¡Suscríbete! 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 Sekarang pukul 11.19 Kita isi bensin dulu di SPBU y 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 ternyata disini ada pohon tumbang nah ini dia pohon tumbangnya macet panjang ya tadi ya sekarang macetnya sudah selesai kita lanjut perjalanan ke Bojonegoro y 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